La peor matanza de los últimos 20 años en Kenia. Cazadores furtivos exterminaron a una familia de 11 paquidermos el pasado martes, según anunciaron las autoridades locales. Los animales fueron hallados en el Parque Nacional de Chavo, en el sudeste del país, después de que los cazadores ilegales les arrancaran los colmillos. El aumento de la demanda de marfil en Asia está disparando los precios en el mercado negro. La gravedad de la matanza es un indicador, según las autoridades. La caza ilegal se ha intensificado en los últimos años y se compara con los dos años anteriores. En el 2011 desaparecieron 289 elefantes y el año pasado 360. El marfil se utiliza como medicina tradicional y puede cotizarse hasta 2.500. dólares el kilo en el mercado negro.